¿Qué es el municipio de Monterrey? Queremos invitarlos a una misa campal aquí en este sitio, donde podemos admirar, contemplar al Divino Salvador, quien es el patrono del municipio de Isa, el cual es una revelación divina que tuvo nuestro municipio hace 270 años. Entonces queremos que nos acompañen este sábado 27 de enero, que nos acompañen aquí a las 11 de la mañana, unidos en la fe y dar gracias todos por ese maravilloso milagro que no solo le devolvió la vida a dos habitantes del municipio de Isa, sino también que hizo engrandecer la fe a muchos habitantes de este municipio Monterrey. Entonces comunidad de Monterrey y comunidad en general, los invitamos con la humildad y la sencillez que nos caracteriza a nosotros los cizanos y los boyacenses a que nos acompañen en la oración ante el Divino Salvador. Muchas gracias a ustedes comunidad por habernos acompañado en ese momento tan difícil que vivimos, a las autoridades en cabeza de su alcalde que fue nuestra mano derecha y logramos sacar avante ese proceso, los invitamos y esperamos poder compartir con ustedes ese día. Muchas gracias y muy amables.